Durante una rueda de prensa, el exmandatario brindó sus expectativas frente a los próximos comicios del 13 de marzo. No estoy preocupado porque en el país hay avances y hay cosas que faltan. Hay cosas muy buenas y hay problemas muy preocupantes. Y hay un enorme riesgo, un enorme riesgo que el país pierda un camino de libertad. Y entonces esto quede en poder de esa mezcla entre la corrupción socialista y el narcoterrorismo. Nosotros defendemos un país seguro, este partido no le tiene miedo a reclamar seguridad. Y en un momento tan difícil donde hay situaciones enormemente preocupantes como el Cauca, defendemos un país de empresa privada. San Andrés ha sido un epicentro de emprendimiento en Colombia. Por otra parte, se refirió sobre la reconstrucción de Providencia y los sentimientos de la comunidad y los avances del gobierno frente a este tema. No ha sido fácil para el gobierno. Yo confío, por lo que tenía ahora una conversación con algunos de ustedes, que no obstante, que uno comprende el desespero de la ciudadanía, cuando todavía hay ciudadanos que no tienen su casita. Pero confío que el avance que está mostrando el gobierno pueda entregar una Providencia totalmente recuperada, bonita, segura, que genere nuevamente esperanza. Comprendo el desespero de la ciudadanía y reconozco el afán del gobierno. Me parece que es muy bueno, sería muy útil tener un permanente diálogo con esa ciudadanía, porque a ellos hay que comprenderlos, a nuestros compatriotas de Providencia, y hay que reconocer el enorme esfuerzo del gobierno. Sobre otros temas que afectan la agenda del departamento, como lo es la disputa limítrofe con Nicaragua, el exmandatario manifestó que desde su perspectiva es mejor tener 40 años de dificultades diplomáticas que entregar el mal del territorio, que es indispensable realizar una consulta solo entre la comunidad. Por último, manifestó su respaldo a los candidatos al Senado y a la Cámara de Representantes por el Partido Centro Democrático del departamento, Jason Taylor y Eliezer Gómez. Lo hago con compromiso democrático, con afecto por toda la ciudadanía de San Andrés, por todos, por todos. Y ellos representan estas banderas, Eliezer y Jason, y nos complace mucho que en el momento de tanta dificultad, que ahora me decía Jason, no, aquí siempre hay ofuscación con el gobierno, qué lento lo de Providencia, que uno entiende que el Centro Democrático sea disminuido, no lo dejen disminuir.